La diputada Martínez, después la diputada Mendoza. No sé si el diputado Tonelli levantó la mano o Vimal, capaz Vimal. Ah, perdón, perdón. Entonces, diputada Martínez, después diputada Mendoza. Sí, gracias, presidenta. Acuerdo también que es buena la idea de habilitar las legislaturas provinciales, pero es muy importante que se comprenda que el sistema que se va a utilizar va a ser siempre el mismo. O sea, nosotros vamos a habilitar la presencia del presidente de la Cámara o presidentes de bloque, quizás pueda un miembro informante, o como dijimos, que puede haber un número de diputados proporcional presentes en el recinto. Es muy importante que quede aclarado que el sistema que vamos a utilizar es único, ¿sí? No es que los que van a estar presencial van a tener una forma de interactuar y los que van a estar virtual otros, sino que va a ser un único sistema utilizado por todos. Eso me parece que es importante aclararlo. Después, en líneas generales, porque veo que todavía no salimos de las cuestiones generales también, yo quisiera que podamos seguir trabajando en ajustar la redacción porque a mí me genera algo de confusión o de ruido, no sé si es confusión, sino que me hace ruido, que a veces en el mismo protocolo estamos todo el tiempo yendo de cuestiones que son específicamente reglamentarias a cuestiones que son específicamente de procedimientos internos técnicos, por ejemplo, enviar el mail, sacar el turno, etcétera. Me parece que ahí nosotros deberíamos ajustar esa redacción para que sea más claro el objeto específico del protocolo y que luego seguramente habrán anexos complementarios que puede recomendar esta comisión, pero que deberán trabajar cada una de las áreas específicas. No sé si después vamos a seguir avanzando por capítulos porque en líneas generales también me parece que es importante aclarar que si va a haber sesiones mixtas, también tenemos que pensar en las comisiones mixtas. Mixtas estamos hablando de presenciales y virtuales, o sea, de poder habilitar las presencias físicas para que se entienda. Entonces ahí también tenemos todo un trabajo para profundizar en el capítulo de las comisiones, pero no sé si vamos a ir capítulo por capítulo o vamos a seguir hablando en líneas generales y luego trabajaremos el texto puntualmente. Sí, diputada Martín.